Noviembre sin ti Sembrarme un camino hacia ti Habremos de una vez Siempre cerca tuyo estaré Aunque no me veas, mírame No importa esta vez Voy por ti, voy por ti Es como tener dos vidas o más Uno me da el agua y el otro el aire Yo quiero mezclar, ¿por qué no juntar? Mis dos pasiones en un solo lugar Oh, 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 oh Óyelo en mi voz Entre dos mundos doy Oh, 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 oh Hay amor en el aire Acércate a mí Apuesta por lo que siento Hay amor en el aire Tú confía en mí Ya ves que no existe el tiempo Solo el destino Whatever songs you're looking at tonight On top of the world All along inside I'll always be there for you I'll always be there for you Whatever place No matter where you are Has it held? Lo in my mind Just keep it up I go insane Every time I feel your touch You wanna take Stop a good life Well, here we come I'm so damn close Don't let go I got the somersault